Todo el día, El Destape, en cada rincón del país, El Destape Simple. El Destape, en cada rincón del país, El Destape Simple. 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 algo. Mirá tus cachetitos, rostagantes. ¿Esta más rosa? ¿Sabés qué es esto, no? Este rosado. Es el pulpo con ese chim... No, ¿qué era? Una provenzal de... El canting churri. Pero era una provenzal como de jalapeño. Estamos todas muy encendidas en nuestros cuerpos por dentro. No sabe el aliento que tengo. Navarro, vos hoy, no ayer, me dijiste que nos veías y te reías. Así que esto lo estás viendo. ¿Qué comemos en el balotage? ¿A nosotras mismas? ¿Una mano? ¿Un cuerpo? ¿Muerto? ¿Dulce o salado? La torta se veía de chocolate. Sí, era chocolatera. Pero saborido y daddy, ¿qué nos falta a nosotras para ser saborido y daddy? ¿Qué tiene? ¿Una campera de jean saborido? Yo tengo una campera de jean. Yo soy saborido y vos sos daddy. Vos venía en traje. ¿Por qué sos daddy? Porque yo tengo la campera. No quiero ser daddy. ¿Por qué no querés ser daddy? Yo sí quiero ser daddy. Bueno, vos sos daddy. Yo vengo, yo sé qué tengo que traer para ser daddy. Yo me siento más saborido que daddy. Somos más saboridos las dos que daddy, pero a mí me gusta daddy. ¿Qué personaje hacía daddy? El vampiro. El vampiro. Era lindo el vampiro. ¿Qué más? Hacía, contaba cuentos de Santa Fe. Pero, porque el otro de sí, hacía la Tota, hacía Mercedes Sosa, hacía... Tenés más los personajes. Sí. Lavado. Pero daddy que la acompañaba. Daddy es un daddy. Daddy hacía de daddy. Daddy hacía de daddy. Así que, nada, eso. Es un pedido directo. Y un monitorcito. Tano, productor, dale. Un monitorcito para ver al chat. Uno chiquito. Si querés, uno mirá. Un chiquitito así. Un chiquitito. Sabés que debe pasar algo tipo como de los sellos y la burocracia. ¿Cuál es el sello que hay que tocar, Barbie Recanati? Ese. El de zorra. El de zorra. Escuchame, bueno. Bueno, acá se habló y se cumplió. Sí. Así que yo estoy esperando que me lleguen las rosas, los bombones, los geranios, los nardos perfumados. ¿Por qué? Las lavandas. No los mandan los nardos perfumados. No sé si Milays perdía, si Masa salía primero o si... Yo dije, mis amorcitos, tranquilas, está todo bien, gana Masa. Ella me prometió que ganaba Masa. Yo se los prometí acá y llevé paz a la comunidad. Sí. Por más que mi interior no era nada que ver con lo que salía de mi boca. Pero todavía se puede dar vuelta. Pero ¿quién te manda? ¿Quién te manda? Miriam Brackman. ¿Quién te manda? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? De un pozo depresivo. Bueno, está bien todas igual. Vamos a disfrutar. Y estoy deprimida porque se murió Iorio también, por supuesto, que no. Sí, pero déjenme disfrutar cinco minutos. Sí, pero este país no te deja. Pero no se puede disfrutar, cinco minutos tenés que disfrutar. Déjame disfrutar cinco minutos. Pero así no fue, no. No es así este país. Me tomo cinco minutos y disfruto mientras ustedes sufren. Son dos o tres semanas más y ya está. Eso es fatal. Que se defina mañana. Yo estoy todo el tiempo sintiendo que me va a dar un paro carriera. Votemos mañana. Y eso dijo Iorio. Bueno, sí. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Porque yo sé que ese chiste estuvo muy bueno, pero me duele. Porque está tibio, Iorio. No, nunca estuvo tibio. Pero, ¿quién las manda? Perdón. Yo lo amo. Lo amaré. Como un abuelo malo. ¿Entendés? Como alguien que te hizo reír pero te trató medio mal. Sí, como un hermano. Mi hermano. Bueno, ahí tenés. A mí me caía bárbaro Iorio. ¿Qué querés que te diga? A mí también. ¿En todas sus épocas? No, pero sí. O sea, siempre había algo que brillaba. Sí. Siempre había algo que destacaba al chabón. A mí en sus últimos años me hizo reír mucho. A mí me hizo más feliz en sus últimos años. Mirá lo que te digo. Depende también tu entorno, tus amistades, a la escuela que fuiste, en el barrio donde te criaste, ¿no? ¿Cuánto podés filtrar? ¿Cuánto daño te hace lo que no te gusta y cuánto levantás lo que sí te gusta? Y hay un análisis de edad igual. Perdón. Si fuiste adolescente entre el 94 y el 99. Ahí está. Ahora sí. Perdón, ahora que hay cortina te escuchó. Perdón. Antes no te escuchaba. Si fuiste adolescente entre el 94 y el 99 es distinto. Yo fui adolescente entre el 94 y el 99. Entonces, sus balas no pueden hacerme daño. No, totalmente. Para nada. Claro. Porque mis pensamientos son un escudo de hierro. Claro, de hierro. Strong soul. Alba fuerte, strong soul. Strong soul. Sí, por supuesto. Por eso yo no soy generación de cristal, mi amor. ¿Cuál es la generación de cristal? ¿Sabés qué? La que dicen ¿Por qué me metiste? No, la que dice eran así. Y vos, claro, cancelado. Irán así. Gracias guaraní cancelado. ¿Sabés que prefiero mil veces un llorio que un progre rico que me viene a decir lo que tengo que decir o escuchar o no? Hijas de puta, que después ustedes son ñeñe, ñeñe. Y viene mi ley y ñeñe. ¿Entendés? Ese es mi análisis. Y vamos a escuchar metálica metálica y hermética y Judas Priest y Lemmy sobre todo. Vamos a escuchar. Y vamos a tomar. Lemmy distinto porque Lemmy, yo ya te dije, era coleccionista de cosas nazis, no era nazi. Hoy tendríamos que comprar una Ginebra Balls. Aunque sea para pararla acá, porque yo no tomo Ginebra Balls porque me quedo ciega. Bueno, pero quedemos como escenografía. No, todavía hay que tomarla. Sí, qué rica. Qué rica. Le ponemos un poco de soda. Te levanta el ánimo. Sí, la cortamos con soda. ¿Ginebra con soda? No tomé nunca. No, yo tampoco, pero... Nadie. ¿Con qué cortás la Ginebra? Un poquito. se toma un poquitito. No, como un aperitivo. pero si tuvieses que poner Ginebra y decirte, un tan. No, con una tónica y hace poco que es un gin tonic del abasto. Mirá, mi grave problema es que yo iba a una escuela bastante salvaje. Sí. Entonces, nuestras primeras salidas de primer año era tomar Ginebra Balls. No, es que se tomaban y se podía. Y fumar Parisien. Entonces, a mí eso... Parisien, qué raro. Yo diría Richmond y Boscaya de Sabores. No, mi cole, la onda era Parisien y Ginebra. Y Richmond por unidad. Muy chiquitos todos, muy dañados. Sí. De chiquito tomando... Bueno, igual eso, yo creo que es mejor la Ginebra que la piña corada, colada American Club. Pero no sabemos que toman la generación de cristal igual, porque tal vez... Igual le mando un beso a mis compañeros en la secundaria que se enojan porque yo monetizo nuestras vidas. Smirnoff toman los tontitos. No sé, estamos hablando de saber, hay que ir a ver qué los chicos de 14 años de hoy que toman. Tal vez siguen tomando lo mismo que nosotras a los 14 años. Yo cuando fui a la fiesta de 15 de mis sobrinas no tomaban nada los chicos. Sí, adelante de la gente. Porque ya sos una señora. Pero adelante de qué, si yo estaba... Estabas así como cuando fuiste unos 15 y había una señora así, no estabas tomando delante de ella. No, yo cuando era chica... Aléjense de la señora, decían los chicos. metían alcohol escondidas en la fiesta de 15. Claro. Yo no vi que tuvieran alcohol escondidas. Porque no te convidaban. Bueno, no te van a convidar alcohol a vos. Como que charlaban tipo... Está escondido el alcohol. Esa es la onda, que no lo veas. Pero no porque no lo veas vos. Que no lo vea nadie. Tus ojos ya no lo ven. Pero no ve a nadie diciendo... Pero no. Ella me bate como ardiendo mayonesa. Me gusta esa versión también. Ay, chicas, qué aliento que tengo. Mal. ¿No te va a picar un mosquito de acá a diciembre? Este micrófono lo usan después. No, estas son nuestros cosos. Son nuestros propios cosos. No pasa nada. Porque, bueno, justamente también queremos nuestro olor y no el olor de los demás. Esta vez fue por protección al prójimo. Sí, esta vez fue. Totalmente. No estoy solo. Estoy aquí en mi tarde triste y gris. Seguimos. Cada tanto voy a hacer eso, ¿eh? Aviso. Hay una consigna igual, ¿eh? Beto, casela. Beto, casela. Vamos a recordarlo de la mejor manera. Sí. Siendo gracioso y... ¿Qué temazos, boludo? ¿Qué temazos? No le gustaba la PlayStation. No le gustaba la PlayStation. ¿Quién te manda? Otra cosa que decía era yo no tengo amigos músicos. Porque me junto un asado y empiezan... Esto es de madera y no chiquilla y empieza a bardear a los músicos. Me gusta eso. Así que... Ahí tenés. El intento, el manantazo abogado de... de Villaruel subiendo la foto con Yorio. Qué hija de puta. Qué hija de puta. Están papeloneando fuerte. Sí. Querete. Están malviteando. Querete. Querete un poco. Para un día. Querete. Querete un poco. Además, eso. Aparte ya... Acaba de morir. Cualquier foto con cualquier figura pública no vale. No vale porque... Porque cualquier figura pública se saca 500, mil, miles de... Y vos antes de sacarte una foto Yorio le dice Señorita, cuénteme ¿Usted quién es? No, de Wario yo sabía quién era. Yo creo que... No, pero a la salida de un recicilio... No, no, no. No estamos recordando de la mejor manera. No, igual sí, pero... Sabemos que los últimos años de Villaruelo no fueron los mejores para nosotros. Estaba cansado. Estaba pecho pija, chicos. Por favor. Beto Cacela Beto Cacela A mí me gusta el que hace el chiste de la ralde ¿Y por qué no poner a la ralde a hacer publicidad de shampoo? De los shampoo ¡Qué rico, lindo, qué lindo te queda el pelo! Qué lindo este especial. Mirá, caíste amiga justo con dos mías que se enfocan en lo que se les canta a las pelotas todo el tiempo. Me parece hermoso, sobre todo la perspectiva de género. Toda mi adolescencia escuchando a Yario. Mirá, ahí está. Comiendo Oreos. Ahí lo estoy escuchando a Yarios. Y comiendo a Yarios. Para decir todo lo demás de pasado mañana en adelante. Sí. Hoy... Beto Cacela Qué joven que está Beto en este video. Beto Cacela Porque tiene un montón de años este video. Icónico este video. Mirá cómo estaba ya, lo amo. La consigna... Voy a poner el chat. Sí, poner el chat porque si no... Tano, productor, por favor. Mandé ese sello. La consigna es... Me bajé. Me bajé. Hice algo. Ah, al final me bajé. Chicas. Me tiene que contestar cuando digo algo, ¿se acuerdan? Estaba buscando el chat. No, bueno, siquiera quieren... 1125-8093-60. 1125-8093-60 son los teléfonos para que nos cuenten. ¿Qué? Las interpela de esta consigna del programa de radio. Me bajé. Me bajé. Y yo soy muy de bajarme. Sí. De cosas. Estás, tipo, a ser como alguien que yo conozco también acá. ¿Qué? Tipo que te arma un plan y ella no está. ¿Vale? Y vos terminás almorzando con su cuñada y paseando a su perro. No sé si te va abriendo a vos o me está abriendo a mí. Creo que a vos. Ah. Porque yo no tengo ni cuñada ni perro. Yo tengo perro. Sí, muchas veces mi perro se queda con ellos. Ah, mirá. Homenaje a Vijorio. A Vijorio. Homenaje de Iorio y Bjork que nació acá en esta misma trilla. Sí, homenaje a Vijorio. Qué lindo, qué hermoso. No, bueno, pero a mí me pasa un montón, ¿eh? Que de repente armo un plan y digo, qué bueno. Vamos. Vamos a así creer. Vamos al parque y la costa mañana a las 7 de la mañana. Repuido. Chicos, me enferme. Después digo, no me necesitan a mí para mi planazo. Al fin lo sé de estar mató. Yo pensé que era, me bajé del feminismo. También. También, también. Me bajé del feminismo. Muere Diego. Yo no, ¿eh? Yo no me... No. No es por ahí, abuelas. Me bajo. Me bajo. Si no es por ahí, me bajo. O sea, chicas, si es por allá y no es por ahí, me bajo acá y voy ahí. Ay. No allá. ¿Entendés? Tantas cosas que... No es. Hay que elegir una que valga la pena. No, yo no iba a profundizar tanto, pero yo del feminismo clasista, así que o sea, como me bajo... Nunca te subiste. ...en movimiento. Sí, nunca me subí. ¿Cómo te subiste? No, nunca me subí. Esa foto de... De repente yo estoy en la foto de una agenda donde veo que hay un feminismo clasista, rubio. Me bajo, hermana. Nadie te invitó nunca a nada de rubios. Jamás me invitaron a nada de rubios. Entonces no sé por qué... Nunca me bajé. Nunca te bajaste, nunca te subiste. Nadie te invitó a subirte. Gana de bajarme. Gana de subirme para bajarme. Quiero subirme para bajarme. Sí, total. Quiero que me invites, quiero subirme, quiero bajarme y hacerte sentir mal. Esa foto de la mina golpeando al policía con un libro. ¿Pero quién poronga te pensás que sos? Ahí tenés. ¿Un libro en la cara de un policía? ¿Qué hija de... ¿Qué hija de... ¿Dónde? Ve, tocasela. Ve, tocasela. Estoy solo. Mira, qué lindo te queda el pelo. Qué lindo te queda el pelo. Es hermoso. Déjamelo acá atrás, por fin, todo el programa. Como que siento que... Ah, no, de otro lado. Mirá, la gente muy contenta. Estación del Poder y sopita con chorro de petaca de vodka, hermética. Vayan a estudiar. Vayan a estudiar. Sepan que es B8, que es hermética. Educación, ve, tocasela, me bajé de la subida, lindo. Hoy me bajé de un ascensor, abrazando una gorra. La gente está bárbara. La gente está bárbara. Ve, tocasela. No, bueno, es un poco un ejercicio emocional e intelectual en no decir, esto está mal, esto está bien. Sí. Vamos a ver las meridencias. Está bien. ¿Sí? Era un nazi. Y tu padre también. Claro. Y lo va a hacer todos los domingos. Eso iba a decir. Yo, o sea, mi hermano es súper nazi y yo le tengo mucho aprecio. Se ayusta, existe por ustedes. Le daño un niño. ¡Mulo! 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 Que igual yo te digo, mirá como voy a agarrar una pequeña parada, y me voy a ir a mi perra acá abajo, que vengan de a mil. Yo prefiero un Iorio. No, no, no hace falta. No, no hace falta. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Que dice todo lo que dice a la oda a tantos músicos, varones, chetos, que son las columnas del rock nacional, que piensan mucho peor que Iorio. Y nadie lo sabe. Y nadie lo sabe, totalmente. Y hacen cosas mucho peores que Iorio, que es lo único que hacía pobrecito, era tomar ginegra y tomar cocaína. Y después salieron en todos los CDs de la revista Caras. A mí no me gusta hablar mal de los hombres porque me bajé de esa. Esa ya fue. Creo que cuando vino la pandemia eso ya paró y ahora ya fue y ahora está mal. Así que no sé, me parece que tenemos que pasar el tema porque nos perjudica. Nos perjudica eso. Y aparte, prefiero un señor que es una llaga, una llaga, es un señor que le faltaban dos capas de piel, que estaba siempre en carne viva, que estos tarados que no dicen nada. Que la horda gorda. La horda. Me revolvió eso, me podés hablar de otros cuerpos. La horda de influencers, de progres, de gente que está en los medios, de músicos que no dicen nada. Y se está prendiendo fuego todo. Entonces, ¿sabés qué? Yo prefiero identificar a la gente. ¿Sabés qué quiero ahora yo acá? Una parrilla para hacer un asado mientras estamos haciendo el programa. Y yo hago así, corto a chura y me de vuelta. Te digo, tenés razón. No, está la edad. Está la edad. Qué lindo. Te queda el pelo. Y hoy en el pre-40 era un feliz democracia, abuela plaza de macho. Pero por supuesto, abuela plaza de macho. Ustedes se vayan a estudiar. Después se transformó en un viejo nazi y está bien. Sí. Es como viene con la edad eso. Y con las cosas que él eligió. Es parte de la edad. El problema, ¿sabés qué es lo que querés decir vos, reina? ¿Qué, mi amor? Que ahora son los neonazis. Sí. Claro. Dañados, peinados. Que recaudan dinero. Claro, es más ese flash. Criptomonedas. Antes era lo sano. Hasta los 40, derechos humanos. Después de los 40, era antisemitismo. Era más como sano. Navarro dice que en el Balotage comemos choripanes. Taca Navarro. Pero conmigo. Y con vos. Los tres el mismo. Mirá, quiero... Navarro. Sí. Lo que le hiciste a Daddy y a... Lo mismo. Y al otro. Pero con choripanes. Con nosotras ahí. Con esa mesa de una cita que tenían. Sí, que tenías una cita de tres. Ay, qué celosa me puse. Pobrena. Ay, tú seré celosa. Qué celosa. Imagina Navarro, Balotage, con ustedes dos comiendo choripanes. Qué celosa me puse. Me molestó. Tenía ganas de decirle, te estoy viendo. Tipo, mandarle mensajes del mando para que yo veía que le estaba conceder. No, yo estaba así en mi casa. O sea, tipo, ¿por qué? ¿Por qué? Y vos estabas en un banco. Sin torta. ¿Por qué? Y ellos estaban allá. Me tuve que ir a hacer yo sola los panqueques. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Quiero que se vayan bien todos a la mierda. Que festejemos y que estemos tristes también. Y que escuchemos este temazo de Alma Fuerte que se llama Tú eres su seguridad. Sí. ¡Sí! Ajeno al tiempo Sé que quisiera seguir Pero mil voces te ahogan Para que informes la cola del seguro por venir Por eso te vi escapando En las horas sin sol En las miradas oscuras que aprobaron Las torturas del fugado represor Son quienes no alcanzan la paz Por sus viejos miedos Y hoy esperan de vos en unidad Si de vos Que no te demore el mundo no Poniéndote el antifaz Y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia Pues la enfermante histeria Que hay a su alrededor Tratará de agotarte Para que formes parte de su digestión Y en su falso amor Padecen de pasión Antes de arrepentirse de su error Mata el miedo Mata el miedo Te guarda el animal Mita el cuerpo Pues dentro de él Estás Si buscas libertad Ya no andes por fuera Comprar de mi nombre Nasejad Nasejad Mata el mismo Mata el mismo Our Mata el mismo Música Música ¡Qué olor! Música Música Molto Siempre junto a las familias argentinas Música Con la feria tenés descuentos para todas tus compras Si querés ahorrarte unos pesos La cuponera de la feria de El Destape Es lo que necesitas Es fácil Te suscribís a El Destape Y en feria.eldestapeweb.com Vas a poder acceder a cientos de beneficios Para hacer rendir tu dinero Suscribite Y empezá a ahorrar En Pilar contamos con MiMuni Nuestra herramienta digital de atención ciudadana Para solicitar turnos Realizar trámites Y gestionar reclamos de manera ágil y cercana Descargate la app O chatea con nosotros por WhatsApp A través de 11-52-38-68-64 Las 24 horas del día También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni De lunes a viernes De 8 a 18 horas Y los sábados De 9 a 15 horas En Pilar Seguimos acercando al Estado A todos y todas las pilarenses Pilar presente con futuro El portal de información De mayor crecimiento En los últimos años ElDestapeWeb.com ElDestapeWeb.com Sigamos haciendo historia El Destape Información y análisis Periodismo en primera persona El Destape Sin Fin Los hechos para nada trascendentales de la semana En un solo lugar ¡Qué olor! ¡Qué olor! Ah, la primavera Se nota que se viene algo de pensamiento Sí, que se nota que ¡Ay, pa' pensar! Sí Barbie ¿Qué trajiste? Traje Muchas cosas enumeradas Que voy a leer en este documento Está bueno hacer así cada tanto Como que ordenás tus papapers Es que dicen boludeces Horarios Vamos a ver la historia De un artista muy especial Por muchas razones que Escribí en esta hoja Para mí Un artista Para mí Sí Puede que sea Para mí Sí La artista más importante Para la música En los últimos 100 años Puede ser Sí O sea Voy a enumerar por qué ¿Está bien? Me gusta Pero hay dos razones principales Si eres este artista Nada de lo que escuchás En la radio FM Existiría ¡Hala flautísima! Lo dejo acá Así, ¿eh? Pero pongo el otro Bueno, atrás no nada O un montón de las cosas Que en la radio FM No existiría Y Es una artista trans Entonces, por un lado Digo como moco Pero acá No hace falta que nos cuentes eso ¿Querés escupirlo Que lo veamos? No, por favor Vamos Yo ya me sentía Me sentía Sentía el frío Que hay en esas universidades Llenas de mármol Que entrás a la institución Están en mi mente, ¿no? ¡Qué frío! Estás en la institución Y Ay, qué frío Es el frío del saber Es el frío del saber Por un lado La historia musical Irrepetible Sí Impresionante Sí Y por otro lado Porque es de verdad Esas cosas que solamente Pasan una vez en la vida Como que una vez que lo hace ella Ya nadie más lo puede volver a hacer Porque no haces algo que ya se hizo Es como Einstein Es re Einstein ella Como que era la mente de Einstein En la música Como que dijo Esto hay que hacer así Claro Y no es que Bueno Es que está ahí Está ahí ¿Querés? ¿Querés un té? Necesito como escupir Anda, anda, anda Porque esto es insostenible Anda a escupir Y Y yo te cuento cosas Y nosotras No, ya está Se lo trae Mirá A mí me puse unas botas Que tienen como una mochila chiquita Se lo trago a mí No, bueno Tragás o escupís Basta Esa es la nueva consigna Tragás o escupís Puta de mierda Ah, tenemos un llamadito Hay una mujer del otro lado Oh, la bebita Se usa chiquita Uy, ay, ay, ay Adelante por atrás Que me gusta más Y si de repente estás en una rotonda Y se rompe el semáforo Cuando te tocan la bocina ¿Qué haces? Cuando te tocan la bocina ¿Chupás el tapizado? O llamás a tu mamá ¿Vas a colectora? O vas por la autopista De las conchas tuyas Le están contando Respecto a mi cortina ¿Y el peaje qué haces? ¿Lo pagás o tocas bocina? Puta Puta de mierda ¿Qué te gusta más? Dulce o salado Bueno, yo trago Sí, vos tragas Acabo de tragar Entonces Lo que iba a decir Era que no es como uno de esos inventos Einstein Einstein Urberga No es como uno de esos inventos Urberga FM Me gusta igual Un moto era Un moco Dale Un moco Bueno No es como esos inventos Que se te quema la leche Y hiciste dulce de leche No No, eso de pasar En la casa de rosas Porque eso fue un accidente Eso fue un accidente Sí Yo tengo toda información De palitos de la selva ¿Qué pasó? Mi universidad Fueron los palitos de la selva Vos tenés un libro Que tenés todos los palitos de la selva Acuadernados Así es finito ese libro Te rompe re fácil No se lo querés ni agarrar Porque si se lo voy a hacer mierda Son seis tomos Mi enciclopedia De saber Palitos de la selva Palitos de la selva Y la parte de atrás Tengo un capítulo de chistes Bazuca Y ahí venía Esto no Esto no es que se le quemó la leche Y se use leche Esto es mucho más Sí Y Vos pensá en esto Pensá en esto Porque esto bueno Fue un plan que desarrolló Que ahora voy a hablar Pensá esto Ajá Vos pensá Como Para la comunidad trans Sí Van al colegio Sí Un día Sí Esa chica Ese chico Esa chica tiene ocho años Está en el colegio Y se presenta Una profesora O prende la tele Y en ese momento dice Vamos a hablar Del artista más importante De los últimos cien años Y es trans Imagínate cómo Impactaría en la vida De esa persona Tener ocho años Y crecer sabiendo Y saber quién es ella Que la persona más importante De la música popular De los últimos cien años Es trans Y nadie lo sabe aparte Porque vos decís ¿Quién es? Elvis No mi amor No No Entonces Hoy En el Centro Derek Slander Para Niños que No pueden leer bien Y no saben Cómo hablar a la izquierda Sí Vamos a aprender Sí Sobre Wendy Carlos Sí ¿Sabés qué lo adivinó Uno recién Wendy Carlos? Sí Un par dijeron Y otra gente Estaba desesperada Decía Que diga No Decir Hija de puta Que preferís Solete o para No me apura Porque un día Pumba Un paro cardíaco Y están haciendo El otro día Chiste sobre mí Sí Es verdad eso Con una remera Que dice Barbie Recanati Podemos hacer Ah Prepárame una Yo te preparo una mía Por las dudas En cualquier momento Igual te digo Nadie se salva Del infarto Vamos a esto Y acá viene la numeración Porque esto sí lo enumeré todo No me quiero perder de nada Está bien Ítem por ítem ¿Está bien? Sí Yo acá Dispuesta A que me penetre Tu sabiduría La Wendy era Tan de abajo Que arrancó a tocar el piano En un papel Con un piano dibujado Mi amor Qué reina La Wendy era Tan tan capa Que a los 10 años Escribió su primera pieza Para clarinete, acordeón y piano Bueno ¿A los 10 años? 10 ¿Qué hiciste vos a los 10? No me acuerdo La paja Estaba descubriendo la paja Yo me hago la paja muy chica ¿Quieren que les cuente después? No No lo sé Ah bueno Vale Otro día La Wendy era tan tan capa Que a los 14 años Ganó en la feria de la ciencia Un premio Por haber construido Estamos hablando Wendy nació Ahora dentro de dos semanas 14 de noviembre Años 30 No había wifi Su propia computadora ¿Qué? ¿Cuándo hizo la computadora? En los 50's Te la regaló Perón Exacto Lo financió Perón La Wendy era tan 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 capa Que a los 22 Ya estaba graduada En física y música Sí Y La aceptaban En la primera escuela De electrónica De Estados Unidos Columbia Princeton Para hacer un máster 22 años ¿Qué hiciste vos los 22? Aburrido La paja La Wendy era tan 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 capa Que en el 64 Qué bold la Wendy Qué pesada ¿Qué estás haciendo Wendy? Wendy ¿Vamos a jugar? No No estoy estudiando Estoy estudiando La Wendy era tan tan capa Que en el 64 Conoce un tipo Que estaba empezando Acá me prestan atención Porque Esta es la parte Acá viene cuando nos enojamos Conoce un tipo Que estaba empezando Una empresa de sintetizadores El tipo este Se llamaba Robert Moog Robert Moog Estaba con la empresa De sintetizadores Que para la gente Que está escuchando Y que está mirando Y que está leyendo La transcripción ¿Los Moog? ¿Los Moog? ¿Los Moog? Claro Pero en ese momento Eran una especie De pared gigante Con un montón de cables De colores Y sonaban algo así Qué lindo Esos son los sonidos Vos podrías Un cable Es que es de Jurassic Park Cuando nace El velociraptor chiquito En la mano del chaval Era como Vos de repente Ibas a ver Como no sé Ibas a Lo que sería El piano bar del Bauen Un martes a la noche A ver a Jimmy Clutch Experimentando con un Robert Moog Y era como Acá dicen Y si era tan buena ¿Por qué se murió? No se murió Tomá Ok Qué rápida La peticita está Aguantá Que ahí te cuento Te la dejaron pegando En el aire Entonces Robert Moog Hace estos sintes Pero estos sintes Ella la ve Claro Ella la ve Y en ese momento Dice Che Y si Ponele Haces que sea Un poco más sensible Al tacto Esto Y si Le pones un poquito De Sustain ¿Qué es sustain? Esto es sustain Y si Entonces Moog Empieza a hacer Un montón de modificaciones Moog la invitaba Más seguido A la casa La invitaba más seguido A la casa Era Con un cuaderno Con un cuaderno Te dice las milanesas Que te gustan Y ahora ¿Qué pensás? Con un cuaderno abajo Entonces Se empieza a modificar Algunas cositas Wendy ¿En qué anda? Compré helado Estoy en la puerta De tu casa Y te agarré un camión Con el aparato Con todos los cables Y entonces Empieza a hacer Modificaciones En este Moog La cuestión Es que este sintetizador A Wendy Dice Este aparato Es mucho más Que estos ruiditos Se puede hacer Mucho más Y se da cuenta Que es un aparato Con el que puede Replicar Todos los instrumentos Que existan Es que es un aparato Con el que puede generar Ella sabe Que se mete Una hora ahí Y que cablecito Cablecito Botoncito Botoncito Puede hacer lo que sea Y la gente Como no Wendy Es puro ruido Eso Es para La Yoko Nada más Para ahí Para que vaya Al museo Al coso ese Experimental Claro Entonces Acá esta parte Me encanta de la historia A ver Porque la Wendy Acá ¿Sabés quién interviene? ¿Quién? Una amiga Amiga Te cuenta ¿Podés creerlo? La Wendy Tiene una amiga Que se llama Rachel Elkaint Ok Entonces Rachel Raquel La canción Raquel Vení Raquel Le dice Wendy yo te voy a ayudar Y Raquel labura No sé Llevando Trayendo cosas En Colombia Ok Entonces le consiguió Un sello discográfico Y el estudio Y le dice Wendy vos dedicate Vos tenés que hacer este disco Tenés que hacer este disco El disco que muestre Que estés Disutilizadores Así ¿Qué hace la Wendy? Frente a frente Amiga Amiga date cuenta Amiga date cuenta Es la amiga Es la amiga La que la motiva a Wendy Wendy se encierra del estudio Y dice ¿Cuál es la música Que El Yorio más respeta? ¿Cuál es la música José Larralde Que Larralde más aprecia? ¿Cuál es la música Que el mundo Más respeta? La música clásica Sí Entonces dice ¿Sabes qué te voy a hacer? Un disco entero De Bach Con este cinta Es increíble Bach para bebés Y ahí Bach para drogadictos Para queteros ¿Sabes cómo me hace limpiar esto? Así estoy Poniendo en una mano el Zip Y en la otra la virulana Sí Es la mezcla fatal Es que Así como nos reímos Esto que está sonando Vende un millón de copias Se transforma en el disco de música clásica Más exitoso en la historia Hasta el día de hoy No lo puedo creer Te juro no lo puedo creer Suena enfermo Sí está Suena enfermo Sí es enfermo Créelo Me cuesta A mí me gusta Pero me cuesta creer Que haya sido algo popular No solamente fue popular Que me dan unas ganas De bailar Y tomar ginebra Con el culo No solamente fue popular La gente Estaba La gente no entendía Lo que estaba escuchando Imagínate que la gente Estaba tan lejos de entender Lo que estaba escuchando ¿Qué lo compraba? Se empezó a ver un caos No Los sindicatos No sabes Los sindicatos de varones ¿Qué decían? Sindicato No puede ser ¿Qué mierda es esto? El sindicato de varones Soy el más capo del mundo No me podés hacer esto Dijo Si esta señora Tiene muchas Tiene sucursales En todo el mundo En todo el mundo Si esta señora Está haciendo Un chelo con el cinte Un violín con el cinte Un piano con el cinte Está haciendo una orquesta Con el cinte Que vamos todos sin trabajo ¿Cómo le explico a mi hijo Que eso es un chelo? Claro Y además Cuando aparecen las cosas Por primera vez Ideología de género La primera vez Que la gente Con mis hijos No Es chelo Es chelo La computadora Es computación Pará ¿Por qué es eso? Violín con mujer La primera vez Como nosotros Que una persona Entra a un cine ¿Saben esa historia? No La primera vez Que una persona Entra a un cine Metieron a un grupo de gente Ponen una pantalla gigante Por primera vez Es una imagen Y es un tren La gente salió corriendo Sí, sí, sí ¿Vos ves la imagen del tren? Matrucho, que la mierda Yo te entiendo 1890 Pero eso, amigo Se cae a pedazos Que no es un tren de verdad Pero es como cuando ves Películas de terror Que te asustaban Cuando eras chica Y que ahora las ves y decís No, es como cuando te hacen así Que se rompe el huevo Somos muy frágiles Somos frágiles Muy frágiles Esto es lo mismo Es como que vos escuchás Y es tipo Se renota Que no es una orquesta En ese momento Era como ¿Qué es esta brujería? Ah, claro ¿Qué es esta brujería? Era el tren que salía por la pantalla Entonces se le armó a Wendy El mundo caótico Este disco estuvo durante dos años En las listas Tipo, puesto número uno Puesto número dos Ganó Grammys La gente, de hecho Si vos hablas Con personas Un poco más grandes Y de países Que no estaban en dictadura Y tenían prohibido Entrar con un montón de música Te van a decir ¿Esto sonaba en la radio? Ah, si esto lo escuchás Todo el tiempo en la radio Sonaba en la radio Todo el tiempo Era como viral Era como TikTok Era como Era la onda Era la onda ¿Podemos decir que Wendy Carlos era Taylor Swift? Sí, podemos decirlo Podemos decir muchas cosas No habían escuchado la música El Chavo En el próximo vlog Oigan, Chavito En este disco Lo que sucede Es que el mundo entero Descubre Que existe algo Que se llama Sinterizador Y que no es algo Que hace ruido Es algo que cambia La fórmula De la música Para siempre Para siempre Tomá Esto es lo que hoy Conocemos como El sintetizador De Visa Rap ¿No? Sí El famoso sintetizador El famoso sintetizador De Visa Rap El famoso sintetizador De Visa Rap Es como que no solamente Venían los sintetizadores Para quedarse Y para instalarse Sino que de repente Aparece Paul McCartney Aparece Stevie Wonder Aparece Y dicen Ay, yo quiero El sonidito Uy, uy Entonces Todos empiezan A adquirir Sintetizadores Sí No solamente Sintetizador Moog Empiezan a aparecer Un billón O sea, el sintetizador Se transforma En el cambio radical Del mundo La cosa Acá vamos a ver un video Que yo traje Siempre llega un momento Que nos dejas pedaleando En el aire Ahí vamos Así se tiene que llamar Pedaleando en el aire Pedaleando en el aire Con Barbie Recanate Porque como se llama La gente es pelotuda Sí, no es lindo eso Aleja un poco Yo recién igual Los mandé todos a la mierda Pero para mí Es pedaleando en el Barbie Pedaleando en el Barbie Con el aire Vamos a ver un video A ver Que es muy hermoso Y la muñeca Qué gorda Quiero decir Acá te muestra Mirá lo que te muestra Son cosas que Claro que Para una persona Que venía de la matemática O que venía Hay que Para profundizar un poco Todo lo que tiene que ver Con el audio Viene De la creación De la bomba atómica O sea Cada ese nivel Todo lo que tiene que ver Con, no sé Las consolas El audio viene Muy de la mano De un montón de cosas Bueno la otra vez Bueno la otra vez Estábamos hablando Del vocoder Que venía Buscando petróleo Como que Hay algo muy De la matemática Y la ingeniería Bueno y ahí está Wendy mostrándolo Pero creo en ese momento Wendy Estaba Ya recontra Transicionada Y su círculo íntimo La conocía Como Wendy Pero en ese video Ella estaba convencida De que no ¿Me entendés? Como que Trataba de Camuflarse Es como que parece Una mujer bestia de hombres Absolutamente Es una Es un Es un minón Wendy ahí Claramente Yo traje el video No chicos Respeten No es mi ley Es que Es que tiene la peluca De mi ley Tiene un poco Al pelo de mi ley Claramente tiene una peluca Pero igual se lo ve limpio Ese pelo Se nota que Es una peluca Y se nota que está camuflada Porque en ese momento Ella ya era Una re lady Y todo su círculo íntimo Sabía que era una re lady Ah y ahí como que Se disfrazó Para que le respeten Exacto Claro Exacto Ella Pero mirá Es Realmente Es una amiga mía Sí ¿Entendés? Podría tener un late night En Nueva York Está así Una amiga mía En la puerta De la tribu ¿Me entendés? Como De ninguna manera Vas a pensar Que es un varón Para nada Pero en ese momento Era tan surreal Socialmente Pensar en una mujer trans Que nadie se atrevía No A decir No Que nadie El tren saliendo del cine Es raro Este es lo mismo Era como bueno Medio afeminado Sí Era un minón Y aparte Entre los enchufes La zona La música La gente no podía con todo Era un minón Wendy La cuestión es que En este momento ¿Qué sucede? Esto que estamos mirando No sé 68 69 En el 71 La capa de Wendy Lee la naranja mecánica Lee la naranja mecánica Y se le ocurre Que estaba haciendo una música Que era ideal Para ese libro Y se entera Al toque Que Kubrick Estaba empezando a hacer la película Entonces le manda una cartita Kubrick Es un desquicio A partir de este momento Wendy también se transforma En una pionera En La aparición del Dolby Para la música en el cine En la creación De los soundtracks Como empezaron a conocerse En ese momento O sea Pionera tras pionera Cualquier cosa que hacía Wendy No podía parar de pionear De pionear Acá tiraron una regla muy buena Que parecía la Lana Fine En el club de hombres Mal 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 En el 72 Graba Sí Me pueden tirar ahora El disco Sonic Seasonics A ver Que es considerado El primer disco Ambiente Esto que estoy diciendo Yo sé que Uno lo escucha Y ella inquieta Y ella inquieta Quedate quieta Wendy Esto puede sonar como Pero yo quiero decir una cosa A mí no me van a engañar No Yo Yo sé Lo que los hombres piensan En la música Yo sé todo Estoy dentro de sus cabezas ¿Qué piensan? Estoy dentro de sus cerebros ¿Qué piensan? ¿Y saben qué? ¿Qué? Esto tal vez ustedes no lo entiendan Pero ellos lo van a entender ¿Por qué nos menosprecias? Me ha entregado ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Qué? Breganeno llegó después El ambiente Es de Wendy Carlos No es de Breganeno Siempre Hay un chabón Que te roba Que es el rey de todo Para los chabones Y que los chabones Ni, ni, ni Bueno, no El ambiente llegó unos años antes De la mano de Wendy Carlos Con este disco Puchito y maten la ventana Este disco Ahora sí Viendo a traveser Desde que empezó esto Dije Mañana lo voy a escuchar A la mañana Sí, olvidate Dije que es perfecto Para poner la pava No, no, no Y va así Muy desesperada Para que sea mañana La mañana Y tiene pajaritos Y dije Sí Al toque Me acordarí Cómo se llama Los pajaritos Al toque de esto Al toque de esto Wendy hace la música Del resplandón Increíble, chicas Sí Es ella Hola, flauta Bárbara Es ella ¿Querés que te cuente algo? Sí Contame todo Lo que quieras Kubrick La hace trabajar Un montón Como a todos Y después agarra Que el 80% De lo que compone No lo usa para la peli Qué viejo Y huevía Y lo manda De la Es un viejo Hijo de puta Pero a los actores Hacían lo mismo Sí Era peor Como 120 tomas Del mismo plano 120 tomas De Nicole Kidman Y Tom Cruise desnudos No, eso es de pajera De vuelta De vuelta Eso es de pajera Y Nicole Kidman Pero basta De vuelta Janice Colson Anda a carrer el hacha Otra En el resplandor ¿A cuántas minas volvió loca? Qué única en el resplandor Trivia A dos A dos A dos A ver entre una No, son dos Así que No es lo último que hace Porque ella después también hace la música de Tron Sí De hecho De Gay Nostron No La de Tron vieja, ¿no? Tron de los 80 Que ahora la hace Daft Punk Está buena también Exacto Bueno, Daft Punk Daft Punk Si no existe Si no existe Si no existe De Pitch Mode Todos esos Todos esos Ahí tenés Es que Va más allá Porque después aparece Los Crash Wars La música Los Crash Wars Aparece la música moderna Jojo Moroder Jojo Moroder Ese tan No patas sucias Ladrón A partir del 75 Obvio Que todo lo que tiene que ver con los cintes Después es bueno Quién le roba Quién le roba Quién le roba Pero que es superior ella A cada instante Es como porque Estamos hablando de 68 Los cintes Y Qué fantástico que tu alma pueda reflejar esto Estoy fascinada Es increíble No solamente eso Poder tener la capacidad de hacer esto Me parece Que es sobrenatural Es algo que lo escuchás y haces Qué fascinante debe ser Poder hacer algo Que no se puede describir Y además Ella se da cuenta Voy a pedalear en el aire Que esto que hace Ah ¿Querés mostrar las botas amiga? Ella se da cuenta Ahora tenés que dejarlas arriba de la mesa Ponérlas arriba de la mesa Y como una secretaria Que se quiere cuidar al jefe Y todavía no puede No Pero con tus piernas Van a confundir a Navarro Navarro Estas botas pueden ser tuyas Ahí está Quiero que haya un plano para las botas Uno para Mongo Uno para mí Uno para Chara Y uno para Barbie Ahí está Es Víbora Es Víbora Amiga Es Víbora Sí Víbora Es Víbora La cosa con esta música Que esta música solo se podía hacer Con estos cintes Había algo de esto Que si vos no entendés Yo no puedo trabajar así Claro No Mirá Y te seduce a cada instante Ahí está Venga Psiquiátrico Y yo con hermética Sacá una foto general así Yo quiero mostrar la hermética Ahí está Cada una con sus aportes Cuando suena esto Subí esto Subí esta música Los tengan Yo sabía que tenía que terminar el colegio Yo sabía Sigue Vamos Vuelve el frío de los mármoles Volvemos 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 La cosa Es que En este momento Pasa Otra situación Primero necesito Que terminemos de entender La importancia De todo lo que hizo Vuelve carlos Con los utilizadores Y la música Terminado eso Nadie El búnker De la libertad Avanza Lidia Lemoy Yo soy marra Una puta Yo soy marra Un gordo Asqueroso Que come Mientras la gente habla Pajero Yo Los hombres Son re buenos La mujer Es puta Mala Puta Mala Puta Mala Ay Hijas de remil Puta Termina Vale que si tengo que ir con mi babá A comer Yo tratando de educarlas Y ustedes me tratan así No entiendo tu ideología de género Esto termina así Esto termina En que acá viene la parte que te hace enojar Esto termina en que la Wendy Marra En ese momento Dice Yo voy a Bueno voy a ceder una entrevista Ella es como muy reservada Ahí está Playboy Playboy Que quiere hacerle una entrevista Que quiere hacerle una entrevista Porque hasta ese momento Nadie nunca había visto a nadie transicionar Era como que en ese momento ¿Qué es esto de transicionar? ¿Qué es esto de operarse? Era chicha hablando La actriz miró Exactamente ¿Qué asco? ¿Por qué esta persona ahora tiene tetas? ¿Por qué? Entonces le hacen una entrevista Y ella no aguanta todo lo que sucede alrededor Y toma la decisión de a poquito desaparecer La concha de sus madres No pueden tener algo hermoso Quiero, pero igual ojo Ella como que después Hace como dos discos más en los 80 En uno Mete otro sinetizador al mercado En otro Inventa una forma de afinación rarísima Que todavía no se conocía Y después dice Me voy de la música ¿Y sabes a qué se dedica? ¿A qué? Una de las cosas a las que se dedica A sacarle fotos a Eclipses Y la NASA La publicó Bueno Porque también fue buena en eso Es que como que todo lo que va a hacer Es como muy brillante Ahora vos imaginate Imaginate por un segundo De nuevo Ahora que conté todo esto Ser una niñita de 7 años trans Estar en el colegio Y que un día te cuenten esta historia Es hermoso Es hermoso No pasó nunca Pónganle a los chicos Pónganle a las escuelas Este momento Sobre todo cuando Charo muestra las botas Quiero decir Esto Ella cuenta En una entrevista Hace poco Porque empezó a dar entrevistas Hace poco Porque claro La gente se empezó a reinteresar La historia Ojo En el mundo de la música electrónica Wendy Carlos es una eminencia Sí, sí, sí Obvio, obvio Sí, pero Sabemos más No voy a dar nombres Que de ella Pero no para el ciudadano común Digamos Claro Para mí es medio fuerte Que no se hable De la verdadera influencia Que tiene por fuera de la electrónica Y también Que no se hable De la influencia Que tiene como mujer trans En la historia de la música La cosa es que Al principio de los 60 Dice ella Era muy difícil conseguir Que la gente escuchase Ni hablamos De tomarse en serio Cualquier música Que fuese producida De forma electrónica El público general La consideraba Vanguardista En el peor Sentido de la palabra Absolutamente Sin ningún valor positivo O interés comercial En realidad Casi toda la música Hecha con medios electrónicos Entonces Eran composiciones originales De música contemporánea Era la disonancia La dodecafonía Lo aleatorio La ilusión de la melodía O armonía Y otros rasgos distintivos De la música moderna Lo que hicieron De esta experiencia Algo tan hostil Y ajeno Para tantas personas La música electrónica Hecha con las mismas características No era ciertamente mejor Pero tampoco peor Sin embargo El medio electrónico Estaba ya Maldito Y ella logra Quebrar todo esto Para siempre Estoy impresionada Chicas Y angustiada Pero a su vez Feliz Pedaleando en el aire Pero en una bicicleta De Marshmallow Sintetizado Sí Estoy pedaleando en el aire Y tengo muchas ganas De escuchar a Wendy Carlos Mañana todo el día Sí No veo la hora Que sea mañana Bárbara Recanate Como hicimos con una de la de bajo Con una de las punk Solo tengo Palabras de agradecimiento Sí No, por favor Yo estoy agradecida Para esta nube de sabiduría Que hemos tenido Gracias No, por favor Esa es ustedes No, no se lo hagan No, es un placer No, por favor No, dale Gracias No, no No, no No, no No, no No, no 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 Increíble Lo que tenés en la cabeza Muy bueno No ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué? A usted que le gusta la música, mis amores, hay muy buenas versiones de La Cumbia El Chavo. Hay mucha Este es un temazo Se debería Se debería bailar más Creo en las fiestas Por eso no te enteras en los 15 Si están tomando alcohol Porque quiero que esté otra canción Porque los chicos no saben Que es esto del chavo Cerrá los ojos Una vez que me Puede claro Sos feliz Sos feliz Es cierto Yo ya soy feliz Con este libro soy más feliz Porque siempre es bueno lo que pasa Bueno, nos habíamos quedado En Doña Clotilde, ¿no? ¿Dónde nos habíamos quedado? Ay, cómo hizo la tarea virna Virna Bueno, entonces teníamos Profesor Jirafales No, estábamos Sigue Don Ramón Ay, llegué para el mejor momento Si ya leí Don Ramón Me lo dicen ya A ver, ya, ya Ya me lo dicen Ya Ya Tiene un poco de deleite Quiero una torta de jamón Bueno, voy con la chilindrina Por las dudas No, no Yo no escuché nada Cuando el señor Barriga Llega a cobrarle la renta Don Ramón se pone tan nervioso Que hace bolas al hablar Por ejemplo No lo le dice Dice No, sí, sí, sí Tenga paciencia, señor Barriga Le dice Tenga barriga, señor Me gusta hacer el chiste a mí Y de la misma forma que le ha dicho Tiene usted toda la barriga Señor razón Hágame una barriga, señor caridad Funciona, lo voy a leer otra vez Pero el señor Barriga Ya lo amenazó con correrlo de la vecindad Pues dice que ya está cansado De ir a cobrar sin que le paguen Entonces Don Ramón Le aconsejó que descansara Quedándose en su casa Porque el señor Barriga Le dijo que era un desvergonzado Y que le tenía que pagar Los 14 meses de renta que le debía Y que más valía Que le hiciera antes De que lo pusiera patitas en la calle Entonces don Ramón Le dijo que Por el momento No tenía dinero Pero que no se preocupara Que él no olvidaría su deuda Durante todos los días de su vida Y lo cumplido Pues nunca olvida Que la sigue debiendo ¡Ay! No sabía que... Era pobre el tipo Era re pobre Hijo de puta No tenía que pagar Era planero, amiga Era papá soltero Planero Quiero ver inquilinos agrupados Que piensa de esto El profesor Jirafales Me regañó Ah no, ahora habla Chavito En primera persona El profesor Jirafales Parece que esto ya lo habías leído Me regañó porque llevé las orejas sucias Esto ya lo leí Esto no lo... En la clase de gramática Ya lo leí Está todo leído esto La chilendrina Ah, está todo sacá esto Está todo leído La chilendrina dice que doña Clotilde Pará, están diciendo que ya lo leíste esto No, la doña Clotilde también Doña Clotilde no No, bueno Pero la gente está diciendo que lo de la chilendrina ya lo leyó Yo voy a hacerle caso a la gente Entonces voy a empezar a leer Ayer hubo examen de historia Ah no, sí Esto ya lo leí Que mirá Mirá esta frase Si vos nos dejás pedaleando en el aire Esta frase O sea Tu alma va a ser Polstergeist Pero de todas maneras Las clases de historia son muy divertidas Pues es como si te contaran cuentos Sí Como ese que hicieron una revolución para mejorar las cosas Qué hijo de puta que sí Me acuerdo perfectamente que lo odiamos Qué duro Y si es un sorete Vamos con Jaimito que no lo hemos tocado todavía Eso seguro No se tocó Jaimito Charo, te voy a regalar un señalador Dale Regalémelo Vendalo al destape Pero trae varios Porque un señalador sería estúpido Uno por persona Y Mongo también que lee mucho Mirá, cuando leía Porcel tenía yo mis hilerets Qué gracioso que pongas un hileret Me acuerdo Hay un hileret por ahí Lo bien que me vendría Sí Para No, pues no me ayudan Che acá Tomá No me ayudan Pero dobla la hoja Tomá No, no arruines un libro así El otro día Al regresar de la escuela Vi que Jaimito Acá tenés un señalador No, esperá que ella va a agarrar un hileret Gracias Una torta de jamón deberías poner como señalador Un sándwich Que se vaya poniendo duro, duro, duro Ahí está, mirá Viña Hileret Mucho A mí me dijeron chavo, libro Yo no sé que estás haciendo historias No O sea, esto es el chavo en primera persona Sí La ficción Veo que no seguís el programa Por supuesto Que si no estoy, no estoy No estoy ni en el programa Ni en el programa Hay personas que consumen esto De verdad Sí Sí Sí, yo le pongo el café quemado Mi hermana Yo sé Porque si no Algo le tenía que poner Y como marida Y mejor Sí, sí, sí Mejor, mejor El otro día Al regresar de la escuela Vi que Jaimito estaba cortando ramas de los rosales que están en las macetas Yo le pregunté ¿Por qué maltrataba así a las plantas? Sí Pero Jaimito me dijo que no las estaba maltratando ¿Quién es Jaimito? ¿Quién es Jaimito? El cartero, chicos Ah Ya está Sí Solo les estaba arrancando unos pies Por un momento yo pensé que Jaimito se estaba volviendo loco Pero luego me explicó Que no es que las plantas tengan pies como la gente Pues ya se habrían ido Ah Sino Que así se les dice a unas ramitas que se les cortan Después esas ramitas se entierran en otras macetas Y empiezan a crecer Hasta que se convierten en rosales que dan flores y toda la cosa Yo ahora ya entro con un miedo a algo Porque No sabés que va a terminar Ah, está hablando de macetas Sí, está hablando del amor Y ahora dicen los comunistas son unos hijos de Que te entierran y te matan y te violan y te pegan de vuelta Y después te besan y te dicen Escuchame una cosa, vos te te lo necesitas Es por tu bien Vino Qué lindo que está el búnker Sí, el búnker rejuntó por el cambio Traiganme Dorito Que me tengo que hacer la paja Mamá, ¿dónde estás? No me trajiste el avión, no, mamá No es la mejor semana para el búnker No Caimito Dice que estos nuevos rosales vienen siendo los hijos del otro Y yo le dije que qué bueno que los niños no nacen como los rosales ¿Se viene? Pues le tendría que cortar un pie a la mamá ¿Qué? ¿Qué? Y luego enterrarlo en una maceta para que creciera O sea Que cada mamá no podría tener más de dos hijos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? Todo en contra de la E si es esto siempre Él siempre está Terminó siniestro Terminó en asesinato Lo que pasa Es que Jaimito no sabe mucho de plantas Porque en Tangamandapio Hay muchos árboles y flores y todo eso Esto lo sabemos porque Jaimito siempre anda cortando cosas bonitas De Tangamandapio Que es el pueblo donde él nació Y yo me imagino que debe ser un pueblo muy bonito Pues siempre que habla de él Jaimito dice Es un pueblecito encantador con crepúsculos arbolados Y al acordarse termina poniendo los ojitos de perro acariciado ¿Qué es la depresión? A Jaimito le gustan tanto las plantas Que ni siquiera se ríe cuando haces chistes o en eso Por ejemplo Un día nos estaba platicando de las flores tienen perfume Y se enojó cuando Godínez Dijo que las plantas más olorosas Son las plantas de los pies Pero Maestro ¿Cómo me gustaba Godínez? Mi favorito La Pompis Para, pero ¿Godínez quién era? ¿Quién disfrazó de quién? Doña Florinda ¿Doña Florinda disfrazada? Medio putita, sí ¿En serio? No, esa es la Pompis No, Godínez ¿Quién era Godínez? El que tenía la cara así decía ¿A mí por qué Maestro? No, no puedo creer que te gustaba Godínez Me gustaba Godínez Me gustaba Kiko y Godínez Era como el chavo con otra remera Era esta, no te sigo amiga No te puedo mentir Pero si nosotras veníamos de compartir esqueleton Munra Bueno, pero pasó Todos nuestros novios eran los mismos Sí, pero bueno Después de grande Quise ser novia de Don Ramón Cuando era chica Era raro que yo quiera ser novia de Don Ramón Yo quería ser novia de Don Ramón ¿Qué le pasa? No, yo de chica me gustaban Los viejos disfrazados de nene ¿Y vos? ¿Quién era tu novio? Aladín Así cualquiera Y bueno, ahí tenés tu hijo Aladín Yo a Escar me culiaba más ¿A quién? A Escar ¿A León? Es un tigre Es un papo Ah, este es el búnker No Yo a Más Inger Ya lo dije muchas veces Más Inger Además re va con vos Sí, re amiga Freddy era mi novio Freddy Krueger Freddy Krueger Sí Habla con Pepe Está re fan ¿De Freddy? Sí Luego Pompis Dijo que las plantas más peligrosas Son las plantas eléctricas Y otra vez enojó Jaimito Por eso Yo pienso que Jaimito Debería ser jardinero En vez de cartero Pero él dice que ha sido cartero Toda su vida Lo malo Es que cuando regresa del trabajo Ahí va A ver Agárrala Siempre llega muy cansado a la vecindad No Y sí Se toma un litro y medio de tequila Le pega la germón Y le pega a la mujer Y lo que más le cansa Es tener que andar cargando la bicicleta Pues Jaimito el cartero Parece que es el cuerpo de la mujer No sabe andar en bicicleta Pero no puede decir que no sabe andar en bicicleta Porque si sus jefes llegaran a saber esto Perderían su empleo de cartero Que vaya mujer Y por eso llega tan cansado Qué drama Qué invento ¿Por qué no aprende? Luego Sigue cansado todo el día Y por eso no quiere hacer nada Porque prefiere evitar la fatiga Como dice él Ay sí Él de su latiguillo era evitar la fatiga Y la mujer hace todo Yo creo que lo que pasó No se sabe si hay mujer de Jaimito Che Pero Yo creo que lo que pasó ¿Vos decís que era trolo? ¡Oh! Era un viejo bufarreta ¡Oh! Fue que Jaimito empezó a trabajar de cartero Antes de que inventaran las bicicletas Acá ya le está diciendo viejo de mierda Viejo hijo de puta le dice Ya Porque vos sabías que Bolaños A todos Sus actores Los maltrata Que la vieja pelotuda Que el pobre No Nadie a él le dice Viejo pasa de uva podrido Y él está todo el tiempo insultando a los demás A este lo tenía de viejo Claro El bullying al cartero era viejo Tipo al chavo nadie le dice Escuchame Nano sorete de mierda La cara de viejo petero Petero de nene Porque sos tremendo bufarra Hijo de puta ¿Por qué estás todo el día manipulando a la gente? Si sos más forro Si siempre la tirás por atrás Siempre por atrás Y siempre salís ganando y parecés bueno Pero no sos bueno Y no vivís en un parrillo Sos una panceta con sombrero Nadie le dice Hay que ver otro libro Sos un charco con un sombrero Y un tirador Sorete Dejá de maltratar a Chistrina Sos un ombligo de recién nacido Sos el prepucio De una circuncisión Viejo forro Viejo provida milico Nadie le dice eso a él Nadie le dice nada Pero él sí, ¿ves? Yo creo que dice Claro que nunca Quiere decir cuántos años tiene Porque yo me imagino Que no baja de 400 ¿Sabes que lo que es para el actor Ir a trabajar todos los días Y tener que aguantar esto? Sí ¿Y vos cuánto tenés 382? Por eso ¿Y esa libertad? ¡Vamos! A prender fuego El Banco Central Hijos de puta ¡Tráeme las frituras! ¡Que me quiero hacer una paja! Que él nunca quiere decir Cuántos años tiene Pero yo me imagino Que no baja de 400 Pero Por eso El pellejo le cuelga Como moco Como moco De guajolote De todos modos Caimito el cartero Dice que a él le gustaría Pasar sus últimos días En Tangamandapio Pero yo lo veo muy difícil A menos que saliera Para allá Dentro de 15 minutos No Un error Porque se está por morir Porque se va a morir Y que el Jaimito Que se sacaba la peluca Y se iba a maquillar Cobrando el 1% De lo que cobraba El mínimo El mínimo El básico Y él se ponía unas pequitas Él lo hacía por el canje No, no cobraba Lo hacía por el canje De estar en la tele ¿Sabés qué? Le prometían Que un día Le iban a llevar un capítulo En Cancún Y no lo llevaron ¿Estamos listos para el ñoño? Acapulco 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 No Caimito no fue a Acapulco No fueron a Acapulco Fueron a Napileta Fueron a Acapulco Re fueron a Acapulco Creo que otra vez Me puse la crema de enjuague Que me irrita Ay no Y ojos se llaman Te pica Te pica la cabeza de bronca Ay me pica toda la cabeza No sé Cuando tenés niños En edad de De colegio Es una lucha constante Uy que pa Cuando te descansas Ay ya me está picando la cabeza Ñoño A ver la piejo Como me gustaba Agarrarme piejo Y matarlo No A ver la fanática Me estresa mucho Ñoño ¿Estamos listos para el ñoño? Sí A ver A ver Que dice Ñoño ¿Cómo quieren que lo lea? ¿Como el chavo? ¿O como La mexicana sensual? No Yo creo que Para mí Tiene que ser como el chavo Porque yo ya me imagino Como viene el ñoño ¿Sabes qué? Va a ser Ñoño se enojó mucho Cuando dijimos que su papá Parece Arrancó Arrancó con todo O sea Él ya si empieza Parece No va a ser Parece un amanecer Sí Parece que se abrieron Las ventanas Y entró el sol De la mañana No, no, no La pelea de dos militantes A ver Parece Tinaco desparramado Ay, me encantaría saber Lo que es un tinaco De una tina De ser como una pileta desbordada Tinaco me suena animal A ver No tengo celular ¿Quién te crees que sos? Oye, Siri Una persona Re Como Que no necesito Porque mindfulness Estoy acá Hoy Siri Oye, Siri Tanque de agua Tanque de agua Viste de tina Tanque de agua Yo sabía que era una mierda de hijo de puta Yo pensé que era como un tipo animal muerto gordo No Porque vos sos peor que él Es que a mí me pasa también que yo me empiezo a conectar mucho con el espíritu del libro Ahí va Siri me dijo Eso no está bien Después No había manera de conseguir que Ñonio se pusiera contento Y por eso Nos amenazó todos diciéndonos Van a ver Los voy a acusar con el tinaco desparramado Van a ver O sea Que se le chispoteó la verdad Pues es lo que él quería decir que éramos Y que pensaba acusarlos con su papá Ñorio ¿Qué? Y estaba así cuando lo encontró Doña Clotilde La cual le dijo que no debía llorar por eso Y que aprendiera de ella Que no se enojaba cuando le dicen Bruja Pero yo estoy seguro de que eso es una mentira Pues he visto muchas veces como se enoja Doña Clotilde cuando le dicen así No se suele decir bruja Sin embargo Ella insistió en que estaba diciendo la verdad Entonces como prueba Ñonio le dijo Bruja, bruja, bruja Así tres veces Y Doña Clotilde como si nada Con eso yo me animé y me acerqué para decirle bruja Pero a Doña Clotilde siguió sin enojarse Y lo mismo pasó con la Pompis, Kiko y Godínez Pues tampoco se enojó cuando ellos le dijeron bruja A unos hijos de puta todos Pero todos estábamos El peor grupo humano Sí, sí, la peor mierda Todos estábamos muy contentos por saber que ya le podíamos decir bruja sin peligro alguno Cuando llegó la chilindrina y nos echó a perder la fiesta Y es que ella llegó preguntando por qué estábamos tan felices Y yo le respondí que porque Doña Clotilde ya no se enoja cuando le decimos bruja Pero la chilindrina en vez de animarse se puso muy seria como si estuviera dudando Entonces yo le dije Si no me crees Ve y dile bruja Pa' que compruebes que no se enoja Pero la chilindrina me respondió Si se va a enojar Pa' que le digo bruja Entonces Los demás nos dimos cuenta del error que habíamos cometido Pues lo bonito de decirle bruja Era ver la cara De guajalote Que ponía Doña Clotilde Y lo comprendimos mejor Al ver que la chilindrina empezaba a llorar de tristeza Recordando los buenos tiempos Esa mujer nos dijo Siempre ha sido muy buena con nosotros Pues bastaba con que alguien le diera aguas Ahí viene la bruja de 71 Pa' que al instante hiciera aquellos gestos de coraje Que tanto nos divertían Y ahora de pronto La muy ingrata nos crita esos dulces momentos de felicidad Que en tanto habíamos disfrutado Que hijo Es lo más bajo de Sorete Pero es como Lo lindo de decirle las cosas es que sufra Luego La chilindrina hizo que nos preocupáramos aún más Pues nos dijo que lo mismo podría suceder Si Doña Florinda No se enojara cuando le dijéramos Vieja Chancluda Además Doña Florinda que estaba fuertísima Sí Doña Florinda estaba fuertísima Estaba tan fuerte que se la culiaba el chavo Y le decía cosas horribles Como Vieja Chancluda Qué hijo de puta Sorete ¿Cómo se te culiás a alguien y dice Mañana te van a decir vieja Chancluda? No le avisaba, le sorprendía Pero lo bueno Peor que Kubrick De este comentario Peor que Kubrick Peor que Kubrick Porque por lo menos Kubrick es la naranja mecánica Peor que Largo Entrier No, porque la última Kubrick te psicopatiaba Lo básico Peor que Largo Entrier No Porque vos sabés No sé si es verdad Largo Entrier Estás yendo a un lugar ya No, porque vos sabés Donde te estás metiendo Te llaman Largo Entrier Barbie ¿En qué andás? Soy Largo Entrier Acá Largo I'm Nazi Acá Largo Do you want to be my My protagonist of my next movie? Yes Ay Ay Ay, Largo It's a Handcam En cámara mano And Handicam Handicam You We're the protagonist Full for the protagonist Ok 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 Pero vos ya sabés En cambio ¿En qué me meto? Ya sabés en qué te metes En cambio Hola Barbie Soy el chavito Soy el chavito Del ochito Pues me gustaría que hagas de una niñita Acá para estar en la escuela En la vecindad Pues ya claro que te vas a venir Te vamos a hacer unas pesquitas Ay Y cuando vos llegas Qué siniestro No te imagino Qué siniestro Todo siniestro Están preguntando si al Chapulín lo boludeaban No, al Chapulín no le tenían fe A los humos Como no, este pibito que no tiene músculos Pero a los humos su insulto era No tiene músculos No, lo que pasa es que el Chapulín ya es él Entonces Y era como un Superman también el Chapulín Si era él mismo Porque realmente sus personajes no lo guardían Él no era Ni la chimoltrufia No Qué asco Qué asco Lo odio Lo odio cada día más Yo empecé este libro odiándolo Y ahora lo odio más Yo no sabía que eso era posible No, bueno Es que vimos la verdadera trama Que es espantosa Un horror Chavo, lo siento Chavo Los 120 días de Sodoma Pero lo bueno fue Que ese comentario lo escuchó Doña Felinda Quién iba pasando por ahí en ese momento Y se soltó diciendo que éramos unos tales por cuáles Y que eso era lo malo de vivir entre la chusma Y todo eso claro poniendo esa cara de vela derretida Que tanto nos divierte Ahí va Después de eso la chilindrina Dijo algo que no entendí muy bien Pero le pedí que me lo repitiera Para poder escribirlo Y esto fue lo que ella dijo A ver Con esto que acaba de hacer Doña Florinda Nos está recordando Que jamás deberemos perder La fe en el género humano Qué asco Buenas noches A Bochavili Ailes Así nos criamos A Bochavili Ailes Bruces On both my knees For you Don't say Thank you Oh please I do what I Want When I'm Wanting to My soul So cynical So you're a tough guy Like you're really a rough guy Just can't get enough guy Chest always so puff guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy Duh I'm the bad guy I like it when you take control Even if you know that you don't own me I'll let you play the role I'll be your animal My mommy likes to sing along with me But she won't sing this song If she meets all the lyrics She'll pity the men I know So you're a tough guy Like you're really a rough guy Just can't get enough guy Chest always so puff guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy Duh I'm the bad guy I'm the bad guy Duh I'm the bad guy Bad guy Bad guy I like when you get mad I guess I'm pretty glad That you're alone You said she's scared of me I mean I don't see what she sees But maybe it's cause I'm wearing your cologne I'm the bad guy I'm the bad guy I'm the bad guy Bad guy I'm the bad guy I'm the bad guy Qué olor Estés donde estés El Destape El Destape Sin Fin En La Rioja Tenemos paisajes Que te van a encantar Que te cuentan historias Que te presentan sabores Que te regalan aventura Y mágicas experiencias Conocé La Rioja Te va a encantar El Destape Radio El Destape Radio 107.3 FM Son muy Team TV Pero de a ratos Te pasas a Team Internet Telecentro Tiene el Team perfecto Para vos Televisión 4K Para que tires magia Con el control remoto Y te veas un reality De cocina en vivo E Internet Mil megas Para que de vez en cuando También te veas una serie En la laptop Metido en la camucha Televisión 4K Mas Internet Mil megas A solo 5.999 pesos Contratalo llamando Al 6380-0000 Telecentro Conectando con vos Para más información Consultá en telecentro.com.ar Info en tiempo real Opiniones para comprender Análisis para reflexionar Un portal El Destape Web Punto com Sigamos haciendo historia Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mate y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Mate y caballa Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día El Destape Web Punto com Ingresá y enterate De lo que está pasando Ahí afuera Sigamos haciendo historia Te acompañamos Te informamos Todo el día Junto a vos Junto a vos Un porro en ayunas A las 6 de la tarde ¿Qué olor? ¿Está en internet? Ya está subido internet No, aparte ya no ha subido A ver ¿Viste que ahora tarda mucho más Las historias de Instagram En subir? Como que tenés que estar adentro Encontrado en la forma De que estés más adicta Tenés que estar adentro De la aplicación Para que suba Y si vos cerrás la aplicación Te aparece como un ícono Que dice La historia no va a subir Hasta que vos te metas A estoquear gente La puta madre, boluda Te juro Bueno, no dice eso Pero dice Pero lo sugiere Pero tu edad no se sube Y vos no vas a abrir Y quedarte mirando ¿Qué hacés? Te metés a ver la vida de la gente Y sí, ¿qué voy a hacer? ¿Y eso qué hace? Te hace sentir triste ¡Vamos a trabajar! ¿Quién llamó? No, esperá Vamos a decir las fechas primero Porque esto es así Lindas nenas Agregamos una función de las lindas Porque sí, somos los chalchaleros Es así Esto es así El 3 de noviembre Si tienen ganas Compren que vuelan Fium Dice acá Cosa que me encanta Fium Fium Porque debido al éxito Rotundo Sin precedentes del espectáculo Gente que ha quedado atrás Lloraba atrás de la valla Ay, es la última No hay más entradas Bueno, les agregamos más Ay, el 3 yo voy Bueno, fin Fium Fium 3 de noviembre Después, Charo Vos, el 27 de octubre Ya, ya, ya O sea, ya, ya Siente el deseo Y aparte la sombra No está buenísimo Y la voz es como un rollo de paleta ¿Quién es un rollito de paleta? A mí me gusta la pera Y al menos tiene que ser Ay, ma La mirada A mí me gustas vos, mi amor ¡Oh! ¡Oh! ¡Ea! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Yo te voy a ir a ver a vos A todas partes Bueno, veníte Hablé con la gente de Hearts Y el viernes 17 Sí De november Sí, de november Voy a estar Atrás del monumento a la bandera Mirándote Pero yo hago en el Labardén Veníte al Labardén En Rosario estás Sí, pero el de... El monumento a la bandera está en Rosario Sí, pero yo estoy... No estuvo en el monumento a la bandera Bueno, pero te miro cuando llegaste ¿Qué vas a actuar? ¿Qué vas a actuar? ¡Ea! ¿Viste cuando llegó a la discoteca? Es una forma de decir Pero quería que... Seguime el rollo, amiga Pero si vos sabés dónde estoy Tenés que estar ahí ¿Te levantás el 18? Imagínate que yo Vos estás en el monumento a la bandera Yo estoy en el Labardén Me muero Me mato Me suicido en el hotel No voy a estar en ninguna De las dos partes ¿Por qué? Tengo sueño El 18 te levantás Y en vez de volver a casa No, te vas pa'l otro lado Porque te vas a Santa Fe Bueno, pero voy a comer Tierra de Milanesa de Surubí Sí Y... Entrada de Lisa Y Monzón 18 de la 11 Santa Fe te espera Listo Ah, tenés que ir a lo de Chichito Chiquito Sacar fotos a lo de Cuquichito Sí, sabés que estoy medio triste Porque hicieron una reforma En lo de Chiquito Que sacaron todos los pósters con Mo Está bien Es un lugar para ir a comer pescado En Santa Fe Que tiene las mejores fotos que yo vi En toda mi vida ¿En serio? Sí Pásame la dirección Que yo toco el 10 de noviembre ¡Ah, la mierda! Pará, ahora vamos a decir tu fecha ¿Cómo te caes? No, es la única Es el pinete, mi amor ¿Cuánto está vos? El pinete te invito a tocar a casa No, el 10 de noviembre Una semana antes No, no voy a ir una semana antes No, de ninguna manera ¿No te querés quedar una semana en Santa Fe? No sé Tengo hijos No puedo estar con los surubis Bueno, el 18 te vas a lo de Chiquito Y haces show en Santa Fe Que toda la gente te está esperando Aparte de Santa Fe Creo que esta papa viene de Santa Fe El monguito miniatura viene de Santa Fe Estoy segura Hay muchos que... ¡Ah! Pará ¿Qué pasó? Bueno, sigo ¿Vos tenés una manera de enfocar el...? No, yo la hago Eh, después ¿Tenés el pasaporte al día? Sí ¿Qué? No necesitaba... ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hay? Ay, qué... ¿Querés saber qué? ¡Claro! Bueno ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está Eso te lo ubico No No, 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 no ¿Qué? 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 ¿Qué regaló eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenés un Dr. Flo? Sí Son unas chicas que lo hicieron en la clase de cerámica Y este fuego se me metió dentro de mí Ah Ah, y tiene un mensaje Estoy pedaleando en el aire Mirá, dice Gracias, Solora Por hacernos reír todas las semanas Las amamos Yami y yo Así que este Otro hijo de Mongo Muerto Ay, no Es muy lindo Queda acá Es muy lindo Es precioso Ay, gracias Es hermoso Es gente maravillosa Ay, no Es muy remen No, y lo hicieron en la clase de cerámica Y la profesora Les preguntaba cada rato Qué mierda estaba Qué mierda le pasó Es tan podrido que me encanta Bueno ¿Cuánto estás en noviembre? No, en noviembre 10 de noviembre en Santa Fe Listo 10 de noviembre en Santa Fe Y el 18 me van a ver a mí Se quedan Sí, porque ya viven ahí Y ya te viven ahí Pero vos Agarrá la cédula Sí Porque te tenés que ir a Chile, mi amor Me voy a Chile, mi amor El 28 de noviembre en Santiago de Chile Uy, es martes No venís acá Ah Uy, yo tampoco vengo Uy, yo tampoco Bueno, Viña, tenés que pasar un cassette el 28 ¿Por qué no venís vos? Porque es el cumpleaños de Barbie Toca en Niceto y hago una fiesta Y bueno Ay, me pierdo la fiesta No puedo ¿Puedo hacer qué olor del lado de Niceto? ¿Puedo hacer en vivo? Llevo unos cables O sea, acá hay que Ay, no, me pierdo la fiesta de Barbie Venís igual Venís Hacés el show Venís Vas a Niceto Te volvés el miércoles Te vas a Valparaíso Me gusta Yo tengo unos pesos chilenos para darte Miércoles 29 Loli en Valparaíso Así que tienen de todo para hacer Y prepárense Porque en diciembre se viene la Mamita Palusa Uy Vamos a tener Quedó así Sí, Mamita Palusa Va a haber una sorpresa Que van a estar todas las personas Ya está el error de la venta Por orden de llegada aparte No, no, no No va a ser en la puerta No, no va a haber plateanés No va a haber canasta No va a haber orden de llegada Y se van bien a la mierda Se llega Ni mercado pago A ver Nada No hay nada Nada Bueno, prepárense Sí Yo quería contarles que yo me bajé de la depilación definitiva Porque me da muchísima paja tener que afeitarme a agendar una cita blé Sí Y ahora me crecen pelos duros en la panza ¿Cómo? Porque me hice la estupidita hegemónica y pedí completa Adiós ¿Por qué te creces más grueso? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Completa no es la panza ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, hija? ¿Qué te hicieron? Pero qué raro que te crejan pelos duros Sí Por ahí se los afeitaba No Yo lo que me he hecho es algo No, ya sé ¿Qué? ¿Viste que tenés unos pelitos? Yo me hice en la panza Yo me los saqué ¿En serio? Sí, porque tenía la panza que parecía el lomo de un pequinés ¿Pero fue después del embarazo, eso? ¿Y no te crecen duros? Ah, no ¡Qué horror! ¡Ay, amiga! Mostraste toda la poronga Se vio un huevo No, no tengo No es normal Escúchame A mí, yo me hice Me gusta este mito Y lo que pasa Es que te crece psiquiátrico Te crece como mechones Como que son rojos Como que por lugares no No tengo mechones No, no, no Cuando la dejas Como que tenés huecos de pelo Como a alguien que le crece mal la barba Pero más débil crece Sí O sea, no es que Hay en algunos lugares donde se reveló mucho Ponele a mí Yo me la hice Aparte de las primeras A mí me la hice A los tiros Las de gel no están bien Con armas Sí Y una cuchilla Así de pelo Con fuego Con un desodorante y fuego Y ponele en las rodillas A veces tengo como rodilleras de pelo ¿En serio? Las rodillas Mirá que yo soy peluda, eh Pero las rodillas No, como que las rodillas En algunos lugares resistieron Igual yo me paso ¿Resistieron qué? Las rodillas no tienen pelos Yo tengo algo muy feo Que es que en los tatuajes No se puede pasar la definitiva Entonces en un momento Tatuaje peludo Tengo los tatuajes peludos a veces ¿Qué hacen? Yo no sé, boluda Una vez sola me depilé mi vida Qué suerte Tu novia una vez me preguntó Ah, mirá que te preguntó mi novia Cómo tenía la poronga Me preguntó por los pelos ¿Qué te dije? ¿Qué estábamos charnando? No sé ¡Uh! Cosas de lesbianas ¡Uh! Bueno ¿Vos a tu novia la obligás a depilarse? Sí, porque la mujer debe estar depilada A mí las mujeres me gustan A mí me gusta pelada como una bebita ¿Eh? Como la cabeza Como la cabeza de un bebé Escoba pelada Justo al revés Escoba peluda Pero bueno Vamos a hacer escoba pelada ¡Ah! Hola, Loras Bueno, yo me bajé De mi relación Hola, Loras Bien Bueno, yo me bajé De mi relación Esta semana Perfecto Después de seis años Porque el hijo de puta Vota mi ley Y bueno Ya era Muy insostenible Tener cualquier conversación No, no, no Así que me bajé La concha de su hermana Que se mueran todos Tranquila Tranquila Sabés que estás haciendo lo correcto Ese comienzo de algo hermoso Imagínate sostener Sostener esto No Tranquila Insostenible Estás bien Insostenible Reina y soberana Reina y soberana ¿Qué le pusiste vos? No, espera, no la muevas Así acomoda el sumel Ahí está No, pero escoba pelada Es como que ¡No! ¡No! Reina y soberana Pará la rosca al otro lado Mové la rosca Jola Jola No te sabes Jola Mové la rosca Ahí está, perfecto Y este también Mirá Monguito está con vos Monguito está con vos Estamos todos con vos Porque uno dice Ay, por política Y sí, hija Y sí Más vale que por política ¿Qué te pensás? Que la de la política Es que no hay Los petillos No hay Sos idiota Pero una cosa es a quién votás Y otra cosa es querer que la gente venda niños O mueran Y mueran Ya está, estás bien Ya estás bien Está todo bien Está todo bien Te ganaste un premio si querés Ay, me agarró un nuevo pecho Empezando con tus césar Yo en un momento estaba re-hater de Nati Peluso Decía, eh, pero si no se le entiende nada Que une todas las... O sea, en cualquier lado que hablaban de Nati Peluso Yo decía que no me gustaba Pero bueno, de repente me empezó a gustar una piba Que era re-fan de Nati Peluso Y no solo me bajé del hate Tenía Nati Peluso Sino que fui la compañía de Barla Que más rock Y nos dimos muchos besos Así que ahora la quiero a Nati Peluso Porque me dio esos momentos Ganó el amor A mí me da paja cuando empiezan con Ay, Nati Peluso, qué pelotón Pero tampoco me gusta tanto No ¿Entendés? Como ese hate gratuito tipo Arjona No, es que es el hate fácil Ese Que aparte de Arjona a mí me encanta Mucho más que Nati Peluso A mí también me gusta Arjona Ah, buenísimo Eh... No, Nati Peluso no me pasa nada La mejor igual No, no Pero no, no me pasa mucho No, no tengo un problema Pero... También, ¿sabés qué? Mira, esta semana aprendí algo Caniche en pluma Si me permitís, ¿no? Sí, por supuesto Que también hay cosas que a una no le gustan Pero tampoco te entran en el tablero Como para que esa persona o esa cosa Se transforme en tu enemigo No Y querer de... Darle tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No, el hate se milita Hay que elegir la batalla Hay que elegir Yo tengo que ir a comprar las cosas Hacer un omelette No tenés una ahí Bañar a la nena No Pasear el perro Doblar la ropa No encuentro dónde están las cosas No tengo tiempo para decir Ay, no Adiós, yo que no me gusta a este cantante Le haré la destrucción No puedo Qué estúpida Qué pesada Nati Peluso Viste, hay uno que se tatuó Qué pesada Nati Peluso Qué pesado vos, hermano Qué pesado vos, hermano ¿Se lo tatuó? Sí Y lo andaba a mostrar Qué pesado Mostrando el tatuaje Mostrando Todo lo que quieras Para ir un show Obvio Sos Nati Peluso Y alguien se tatúa Que vos sospe... Dale En un mundo donde existe Milei Hitler Hitler Qué pesada Nati Peluso ¿Qué te pensás que sos? Edgy Por eso Edgy ranzo vos Hermano Bobo Bigote de... De leche De leche con polonga Bigote de pepsi Bigote de gonorrea Enfermedad venérea Muerto Estás haciendo Lo que estás criticando Sí Me encanta Es hermoso Hola, Loras Yo me costó muchos años Bajarme de la iglesia evangélica Como que Hacía mi interpretación De la iglesia Decía Bueno, la Biblia no dice Que no hay que fumar porro Entonces yo fumaba porro Antes de entrar al culto Y la pasaba fumada Y recibiendo el amor de Dios Y es una situación Totalmente irremontable Porque después O sea No se puede No se puede Me bajé Me bajé No se puede remontar Esa situación Igual es verdad Que en la Biblia No dice que no tenés que fumar porro Dice que te tenés que coger A una nena Seguro Pero viste que es terrible La Biblia es tremenda Tienes que matar a tu hijo Igual la religión Es tan abstracta Que cada uno Hace Su interpretación Lo que necesita Monja con chifres Si, por supuesto La otra vez hablamos mucho Con Anita Bikwin Si Ella también iba No se si era evangélica Pero iba mucho a una iglesia Y ahí empezó a hacer como Su música Su banda Sus cosas Que se yo Yo era monaguilla Mi amor Dame otra Yo era re monaguilla Dame otro testimonio Re monaguilla Yo fui una vez monaguilla Yo fui dos años monaguilla Era Pero porque te hacían por sorteo Entonces me tocó a mí Y fui No, yo iba a la misa De la gente mayor Y a la misa de los niños Domingo de nueve y media de la mañana A once del mediodía Estaba en la iglesia Era la monaguilla De las dos misas Y para mí era como que daba show Todos los domingos Me muero Barbie monaguilla Che, tenés una foto de eso Sello de Barbie monaguilla Sí, y tengo una foto muy triste de eso Porque fue como Todos tomamos la comunión Sí Y los chicos estaban de traje Las chicas estaban de vestido Y vos De camisa Y por mi pobre con la túnica A mí me hicieron tomar la comunión Con túnica Parecía una Como de la rúa En el cajón Yo tenía un vestido Muerto Con los volados Yo que me habían regalado Era la de él Y además No sé si era un tema De no tener dinero O de mi vieja Como ¿Vas a tomar la comunión? No, no sé Que tengo una cúnica Yo tomé la comunión Con unos vestidos Que eran de no sé quién Yo estaba re contenta No, nosotros teníamos un dress code Que había que todo el mismo Y... Ah, no, nosotros reputas Qué suerte La que más puede es la mejor No, nosotros como más bucle me hicieron Más fleco, más te quiere Dios Me levantó mi vieja temprano Para ir a la peluquería Lejísimos a lo de Miguel Ah, no, peluquería no Hacerme bucles A mí ¿Hay fotos? ¿Hay fotos? Sí, por supuesto que hay fotos Hay un sticker Yo no tengo ni foto de eso Solo espero la próxima vez que venga Barbie Nadie en mi familia iba a la iglesia Yo tengo fotos de mi comunión Te las voy a mostrar Dale Traigamos fotos de nuestra comunión Hola, Loras Las amo Y les quiero contar Que yo en estos últimos meses Me bajé del Frente de Izquierda Unidad Para subirme a la mazaneta Dale, Sergio Tomás Que ganamos las elecciones, carajo Yo estaba hablando de esto Muy bien, mi amor Estaba hablando de esto fuera del aire Yo dije Estos van a llamar a votar en blanco Y otra vez Van a cagar en los trabajadores Y acá tenemos a nuestra querida oyenta Que se ha ganado un... ¿Papá tallada? De Chon Soberano De Chon Soberano De Chon Soberano Hola, hola, buenas noches Yo me bajé de una consigna Que teníamos con mi grupo De excompañeras de la facultad A principio de este año Que era Ir a desayunar después de cada parcial Y la realidad es que yo no tenía ganas Ni siquiera de juntarme más con ellos Y mi GDM decía Estábamos esperando en la parada de colectivo Para irnos a desayunar A ProTutti Un restaurante que hay nomás Ah, sí, lo conozco Y mi GDM decía Que me llamaban por una emergencia Y crucé la avenida Crucé la avenida de Polito y Grigoyen Haciendo como que mi mamá Estaba llamando por una emergencia Gran avenida Y la dejé ahí colgada Hacen la parada de colectivo Le mando un beso Pero La verdad es que tomarse un colectivo Para ir a desayunar Porque Pertutti es el plan Ah, ok Tipo ir a Pertutti Porque la palera de Pertutti Es como la cabeza de Mongo ¿Entendés? Llena de objetos salados ¿Alguna vez pediste La merienda completa de las violetas? Sí Que te traen en un mismo plato sándwich La media luna en el medio Te traen una Como que agarran una pala Y la tiran Pero ¿sabés qué? Mirá Fuimos con Había unos Conocidos De Chile Sí Uno de Chile Estaba con su novio Que era de Canadá O de Estados Unidos Entonces con Ana Carolina Dijimos Vamos a invitarlos a las violetas A tomar el té Sí Pero nos vamos a vestir Bien Y Ana Carolina y yo Nos pusimos vestidos Ana Carolina se puso tacos Y cartera Ah, como la comunión Pero Puente y Carlos Sí, dijo A nuestros juegos nos llamaron Sí Y bueno, entonces Era re divertido Tomar el té Y el canadiense Yankee Extranjero No sé qué era Agarraba las masitas Es verdad que Las masitas Iban a una mesa Volvían Se iban a la otra Bueno, la masita viajera ¿Qué tanto? Que sos mejor que una masita Canadiense No, te digo la verdad Entonces él agarró una masita así Y dijo No me gusta Y yo ese no me gusta Anda a McDonald's Ese no me gusta Es algo que me atormenta Desde hace 10 años No se dice no me gusta Sos un adulto Alguien se está disfrazando Para darte una tarde De felicidad En un país extranjero ¿Quién te pensás que sos? Para decir que una masita De crema agria No te gusta Y pasteleira Yo bueno chicos El completo es buenísimo Porque te juro que Viene re mezclado Viene como así Tuvías guardado Todo en la misma bolsa En la misma bolsa Y además Y además Esa masita Para que se acomode Esa masita más rica Cuando pasa por todas las mesas Porque va agarrando miguitas Y vende cosas Como el guiso Ya tiene un gustito Gomeo y dulce Tiene sal y no sabes de dónde Como la salsa Viste que el día anterior De siguiente Anterior La torta de cumpleaños Biscocholo casero Lo tuve Lo mismo Marás un huevo Por un chocolate con sal Marina Que rico Yo me bajé Una botellita de perfume Una vez que ya estaba Re en pedo Y medio desmayada Y una amiga Me alcanzó Me acercó el perfume En la nariz Para despertarme Yo agarré la botella Y me la bajé Me gusta Me gusta Como interpretó El cambio de cocina Con el me bajé Me bajé Una botella de perfume La asociación libre Quiero contarles algo de esto Que tiene que ver Con la telenovela El clon Yo siempre la cito Trato de Yo siempre Vuelvo a mis fuentes Que es el clon Ay, paren que Mi celular está haciendo ruido Acá me la vieja Estás poniendo mucho sello Porque quería que se vea bien A ver, dale Se interpretó así Me bajé Y la botella Espectacular La verdad que tenés un talento Para los sellos Que es impresionante Impresionante Podrías llamarte La mejor selladora invitada Gracias Para mí Es la mejor selladora invitada Yo eso lo valoro mucho Porque Gracias Entonces yo estaba viendo Un dramón Que es Mel Que era una de las chicas De ahí Que era alcohólica Y en un momento La encierra la madre Creo en el cuarto Para que no tome más Y se toma los perfumes Y yo ahí dije Wow Yo era como el Pikachu meme Sabía que se podía hacer Qué rico Qué rico Qué buena opción te dan No, no tomen perfume Carísimo No tomen perfume Carísimo No tomen perfume Porque es carísimo No tomen Es más caro que un Blue Label Demon Shale Lake No, ese está No tomen perfume No sabés lo que subió ese No Porque si te tomás un Colbert Noir Es más barato Pero no tomen perfume No, un Ciel No tomen perfume No, no tomen perfume Un Cielito Ah Último Roberto Navarro Roberto Navarro Aguante qué olor Vamos, chef Guárdalo Por favor, guárdamelo Guárdalo y ponelo cada tanto Por favor Gracias Qué hermoso Gracias Son la mejor gente ¿Este era el último? Sí Hermoso Hermoso Vamos a escuchar ¿Qué escuchamos? ¿Jay Balby? Vamos a escuchar a Bob Esponja ¿Y las papas? Dos esponjas de papas Como pues en el agua Como pues en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party Por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando Como pues en el agua Como pues en el agua Esos así Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe Que ya la estamos pasando Ya estamos al party Montamos el party Estamos en bikini Con toda la mami Con la mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo Que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party Por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando Como pues en el agua Como pues en el agua Agua No existe la noche Ni el día Aquí la fiesta Mantiene encendida Siempre hay que Pásame guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando Se me nota el juicio Me toca lo que me asfixio Soy una estrella Pero no soy patricio Sacúdete la arena Arenita Y sonríe Que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol Pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo Que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple Under the sea Spawn, spawn, square Plus, you know what I mean Who lives in a pineapple Under the sea Bob and Spawn How you know what I mean No party No party No party Baby, you gotta tomar agua Puedo, puedo Como si fuera agua Como si fuera agua Robar no está tan mal Qué olor Hola mi amor Hola ¿Seguís mirando? ¿Nos seguís viéndonos disfrutar? Vamos a ver las papas Vamos a ver las papas ¿Ve la papa? Plim Ay, qué lindo Papasilla Murano Me mata el empapelado Y aparte qué fino, ¿no? Porque Y qué nuevo Y qué nuevo Pero el té Viste que dicen que El veneno estaba en el té No en las masas Y no deja de ser creepy también No, no deja de ser creepy Es hermosa El mantel es hermoso Todo es muy lindo ¿Qué? La tetera Mirá Los cuadros ¿Qué es eso que está ahí? Belgrano No, no, no Unas estampillas que tiene Eso que está abajo Mirá, en la mesa La tetera Unas medialunitas Ah, las medialunitas No entendí Medialunitas, bueno Hermoso Participá fuerte para todo lo que necesites Para todo lo que quieras hacer en la vida Ed 8198 Siguiente Papi 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 No, bueno Un ratón Se hizo sola esta papa No, qué hijo de puta Está muy buena Sola se hizo La verdad que se hizo sola Pero es muy linda Felicitaciones Felicitaciones por la Porque tenés un Un hijo Un talento Un hijo También Como que ahora tenés que hacer cargo de Serratonovich Siguiente Upa Ah Es pornográfica Me gustaría hacer una aclaración Ay no, mirá Es Vigiorio Vigiorio Ay, qué linda Qué linda Eso es cáscara de cebolla morada aparte Eso es hermoso Tienen una sábana que los une Un dientes de arroz Son muy lindos los dos Hermoso Y quiero hacer una aclaración Que el otro día fue un chiquito a la puerta del teatro Porque dijo que yo gane entradas Pero no había ganado ¿Mintió? No mintió Flasheó Dijo No Dijo que Nosotros sabíamos mucho que la papa estaba muy buena Bueno Obvio que lo dejamos pasar ¿Qué le voy a decir? No Hijo de puta No estaba tan buena Pero no hagan esa pelotudez Marian les avisa cuando ganan No sean hijos de puta Porque saben que nosotros no vamos a decir que no Porque no somos ¿Qué somos? ¿El chavo? No ¿Que somos capaces de negarle el asilo a alguien? No, no, no No Siguiente Anto Sí Ganó Esta persona sí ganó Esta persona ganó Anto Pane De Perón Mi amor Dos entradas para el viernes Para mi show Sí Las tenés Las tenés Me encanta Labio de morrón Esa boca Muy bien Etiquetenla Anto Pane cuando suban esta Porque se va a poner muy contenta Anto Pane que es Un emblema nacional Peronista Popular Nacional Y que No quiere que el país Se suicide Imagino como a alguien diciendo Mamá ¿Por qué hay una papa en la casa de mis muñecas? ¡Cállate! ¡Cállate que estoy haciendo anto Pane! ¿Para qué te tuve? ¿Para qué te tuve? Mamá No me dejás en paz Mamá Dejá que estoy haciendo anto Pane Dame el morrón Mamá está jugando con la verdura Y después te la vas a comer cruda Siguiente Parece que tiene dos tiros en los ojos Renuncio a la paternidad Está lista para acá Va a borrar su Yo conozco a mucha gente que renuncio a la paternidad Papá 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 Siguiente Qué hermosa Es hermosa Es muy linda Tiene dientes por todos lados aparte Se le fueron los ¡Ay! Qué boludos que son Mirá lo que es ese perruchi Es precioso Es precioso Cantante de papá fuerte Papá fuerte Se la está chupeteando Saben que nos puede esta gente Es muy lindo Mirá esa cabeza y el corazón ¿Para qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué pidió? Fue tú con la presidenta del club de fans Y sin contacto para que no haya polémica De lejos y sin contacto para que no haya polémica Es precioso ¡Ay Dios! Siguiente No dejo ni arroba Solo colaboro con... ¡Ay! Tú entras para no liencaba Mi amor Mirá No te podés negar Mirá los pies de aceituna que tiene Aceituna rellena de morrón Piede de aceituna Es muy lindo Igual está modificado No está hecha Está... No, eso es inteligencia artificial Está ahí Ah, bueno O sea, a mí me encanta Está buenísima ¡Mina! Pero no, es lo artesanal ¿No le vas a dar premio? Sí, le voy a dar porque me calienta un montón esto Y así entra la confusión Y después va un nene a querer entrar al teatro Y yo le digo No, nene Un nene va Un niño huérfano Y yo le digo No, nene No hay comida acá Y le cierro la puerta del teatro Y le digo Américo, llévatelo Y Américo va y le da un beso en la boca ¡Vino! ¿Qué? Siguiente Que muera Qué manera de no cogerse a nadie, hermano Sí Eso dicen mucho, ¿no? ¿Quién lo dice eso? José Larralde No Ay, el chaupú de Aloe ¿Quién dice qué manera de no cogerse a nadie? Ay, Oriol ¿Sabes con quién me lo confundí? Poné la canción de la Aloe Por favor, antes que nos vayamos Era hora Con el que estaba con Lázaro Esta es la propaganda de Qué lindo te queda el pelo ¿Está ahí? Pero no importa ¿Está el MP3? Otro día ¡Vino! El cassette que yo traje La de Wendy y Carlos poné ¿Puede la de Wendy? Con ella puso un cero ¿Qué? ¿No lo van a comprar? No lo van a comprar Nada de antes Eso Ahí está, ahí está Escuchame, escuchame Si yo pongo una propaganda de Jampú Con Fasera Ray Dice Qué lindo te queda el pelo Con ella puso un cero ¿Qué? ¿No lo van a comprar? ¿No lo van a comprar? El Jampú ¿Dónde están los Aloe? ¿Dónde están los tapos? Déjalo, déjalo Quiero ver cómo queda Porque este moviemaker me encanta Yo ya le spampeano, por supuesto Es hermoso Qué ganas de comprarlo me dan, ¿eh? Ese no te va a irritar la cabeza Qué lindo que iba con la guitarra Es un chero No lo van a comprar Si compran cualquier pavada Si el champú es el mismo desde siempre Gile Le cambian el nombre Dice Con Aloe Vera ¿Dónde están las plantaciones de Aloe Vera? No la veo Si yo ando por todo el país Y no la veo la plantación de Aloe Vera Tiene razón Sí, tiene razón Qué lindo te queda el pelo No, ganas de lavarme el pelo Tengo ahora Siguiente Este Tiene premio Estamos sin cortina ¿Puede ser? No escucho la cortina yo, boludo Estamos sin cortina Y tenemos un champú La última de la noche Papotage 2023 Preparate, Papier Te voy a hacer puré ¿De qué son los dientes? A ver De Palito de Palito de De limpiarse los dientes cortados Escarbadientes Palito de limpiarse los dientes Árbol que ha sido Palo Para después ser recortado Para limpiarse los marfiles Ah, ¿y ese? Papier Millet Papier Millet Parece el Pity De sus mejores épocas Sí Está como trash El pelo de masa de qué ¿Y sabés a qué se parece masa? A Feynman ¿A quién? A Feynman se parece Sí Sí ¿Se parece a Feynman? Pelo de kiwi Sí, exactamente Pelo de kiwi Pelo de kiwi Me gusta que esté un poco oxidada la papa ya Porque se notaba que ya la tenían un poco hecha Es preciosa Es un canto a la vida Masa, si ganás Me bajás el precio del kiwi, por favor Sí Bájame el papotage Meteme el kiwi en la canasta, familia Ah, en la Pensé que ibas a decir Por eso cuidado En la canasta En la cajeta Pensé que ibas a decir No Meteme el kiwi Es el futuro presidente de todos los argentinos Pero como que no se ve en mi mente Está en otro lado En la pampa Dejarla, amiga No me traigas Amiga En la pampa Como, qué mal que debe estar Cierra de la Ventana Que Que Iorio vive por ahí Ah, yo solamente puedo pensar en el chavo Lloro al cielo ¿Qué tenés ahí? Bueno, nos vamos Las fibritas de Minecraft de mi hijo Las repetidas Ay, qué linda ¿Esa era la última? Bueno, nos vamos entonces Nos vamos Gracias a todo el mundo Gracias, Chad Por estar ahí Que no lo tenemos en el celular Porque el tano productor no pone el sello Gracias Viña Gracias Maranela Ego Gracias Yeye Gracias Joa Gracias Brenda Y Mila Gracias Barbie Gracias Mongo Gracias Yaro Gracias Memor Bueno, chau Hasta el martes que viene Ah, pará Vamos a escuchar Justo que te vas Que es un tema de Ricardo Iorio En los discos solistas Y así lloran un poquito Ahí va Vamos a escuchar Justo que te vas 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 Vamos a escuchar Justo que te vas